¿Qué es el proyecto de la Combi Cholulteca? El proyecto de la Combi Cholulteca básicamente surge a partir de un cansancio con el sistema educativo tradicional, venía a dar clases en Argentina, supervisión en México y básicamente por más que se efectivizaban algunos procesos y demás y mejoraban algunas situaciones en el enseñanza-aprendizaje tan clásico. Los resultados eran básicamente los mismos y yo creo que para que se den grandes cambios hay que hacer grandes transformaciones. Entonces me empecé a cansar un poquito de la escuela tradicional y empecé a ver que hay otro tipo de metodologías, de prácticas, de propias pedagogías ya como en un término un poco más amplio que están trabajando en la región, en el mundo y que están teniendo grandes resultados y sobre todo los chicos se entusiasman mucho más con la idea de ir a esas escuelas, de ser parte, los profesores son mucho más protagonistas no en el sentido que tienen el cartel, sino en el sentido de que pueden tener un poco más de libertad y creatividad en estos espacios. Entonces dije, bueno, a ver, yo tenía una van de estas clásicas Volkswagen, la idea era retornar a Argentina por carretera, al principio iba a ser un viaje únicamente, así de empezar, de ir y después ya con este cansancio y todo junto terminó creándose la idea de viajar por tierra conociendo escuelas que tengan mucho de esto, que tengan esta libertad, esta creatividad. Para no dar vueltas creo que hay un proyecto innovador fantástico en tu país, en Colombia, que es el Colegio Fontán, que tiene muchísimo de esto, una visión alternativa del mundo al cual los chicos van a salir a enfrentarse y a la par un equipo de investigación que permanentemente está buscando la forma correcta en la cual los chicos aprenden. Entonces, si bien ya hay ciertas pautas establecidas, es una escuela dinámica, es una escuela que todo el tiempo va transformándose, que todo el tiempo va avanzando. Yo estuve ahí a mediados del 2016, creo, o fin del 2016, no me acuerdo ya bien cuándo, estoy seguro que voy ahora y es algo totalmente distinto, si lo vemos en detalle, por supuesto, porque es un proyecto dinámico. Y después hay otro proyecto que quiero recalcarlo, que estos sí son un grupo de hippies en una comunidad, pero también presentan esa dinámica que es un proyecto en la selva de Chiapas, en México, en un contexto ya netamente lo contrario, ¿no? Algo de Fontán, algo muy rural, con ciertos toques de improvisación, pero muy conscientes de hacia dónde quieren apuntar y hacia dónde quieren apuntar es la relación de la persona con la tierra, ¿no? Con la tierra, con los animales, a volver un poco a la naturaleza. Entonces, es un proyecto de homeschooling, no tiene un nombre en particular, ellos lo conocen como Tierra Libre, pero no hay un nombre en particular que sigan, casualmente por esto, porque entienden que si uno no se adapta, o el ser humano no se adapta a esa dinámica constante que nos presenta la naturaleza, es imposible como generar una verdadera transformación, ¿no? Me gusta mucho lo que hacen, es un grupo de padres ahí que desarrollan un proyecto súper interesante que después en detalle te puedo pasar más información como para que se entienda un poco mejor, pero me parece que también salirse de la escuela y formar nuevas relaciones, sobre todo con la naturaleza, en un mundo que ha descuidado la naturaleza en el largo de los últimos 200 años, me parece también súper valioso, ¿no?